Y tienen que ser muy medidos en la crítica, como decías tú antes Pablo, no vaya a ser que se pasen de frenada y se desvuelvan contra. Y es verdad lo que comentaba antes Esther, que probablemente las críticas estén muy focalizadas en Manuela Carmena, por lo tanto ella es la que tiene que ser especialmente cuidadosa en no cometer errores. Si ella no los comete puede salir de una situación más indemne. Por primera vez en democracia puede gobernar una derecha con otra derecha y una extrema derecha que me parece completamente alucinante. El Partido Socialista no es el más indicado para decirlo, porque por primera vez en democracia el Partido Socialista va a gobernar y ha gobernado apoyado por los nacionalistas y los separatistas. Sí, 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 eso es lo que está pasando a nivel nacional. Y luego podemos ir a Manuela Carmena con los independentistas en las civiles del Ayuntamiento de Madrid. Pedro Sánchez es elegido con votos. La señora Carmena está elegida con votos. Significa separatismo, significa separatismo, se llama democracia, los votos se llaman democracia. Significa romper España, romper nuestra democracia, romper nuestra convivencia, expulsar a los españoles de determinadas zonas y que les dejen curar a la presidencia de su cargo con la fórmula jurídica que le dé la gana. Y lo que dice el señor Iceta de los indultos en el caso de una sentencia condenatoria, ¿no le preocupa? O de lo que dice el señor Iceta de que sí, el 65% de los catalanes lo deciden que se vote en referéndum, ¿eso no le preocupa? Porque es que el Partido Socialista y el Partido de Manuela Carmena es que va con los independentistas y a mentiras no hay respuesta. ¿Qué falsedad es? Con aquellas personas que quieren vivir en una isla aparte de todos los españoles, que quieren romper nuestro país. ¿Qué falsedad es esa, señor Hernández? ¿Qué falsedad es que ayer le dijo a un golpista no te preocupes? Es democracia. ¿Eso es falso? Es democracia. Ustedes tienen un problema con la democracia. Yo, yo. Señor Sánchez Mato también. Democracia y respeto. Democracia y respetar a los 47 millones de españoles. Eso es lo principal de la democracia. Tolerancia y respeto. Eso no se lo decimos. Cuando se quiere romper, cuando se quiere fracturar un país, no hay democracia. Socialista no es el más indicado para decirlo porque... Pedro Sánchez, ya sabemos cuál es su política de pactos en la nación. Gracias a quién llegó a ser presidente del gobierno. Los que dicen que no se puede pactar con los partidos, les da igual que Bildu les aúpe a la presidencia del gobierno de la nación. Socialista no es el más indicado para decirlo porque... Lo que puede significar para Madrid una extrema derecha y lo grave, gravísimo para mí, es que, por ejemplo, Ciudadanos esté dispuesto a gobernar, aunque sea con el respaldo de la extrema derecha. O suma la izquierda o las dos derechas suman con la extrema derecha. Y eso sí que me parece grave. Por primera vez en democracia puede gobernar una derecha con otra derecha y una extrema derecha que me parece completamente alucinante. Sí que ha sido muy diligente con el tema de las subvenciones nominativas a sus colectivos, a sus redes, el tema de la creación de nuevos puestos de trabajo para los de Podemos, en la creación de las instituciones de resistencia de su amigo Rejón, con el que se presenta en el nuevo partido, ¿no? Si la señora Carmena cumple su palabra, que sería una sorpresa, fianza empresarial, está claro... Señor Martínez Almeida, estoy en mi turno de palabra. Esto es un debate, señora Carmena. A mí me han dicho que esto es un debate. Por favor, espere a que le toque. Bien, importantísimo. No solamente nosotros sabemos que gracias a ese clima empresarial en Madrid está habiendo un despegar económico. Se puede debatir, pero también se debe permitir que alguien termine un argumento. Yo estaba hablando, ¿no? Hay interrupciones breves, pero usted, por supuesto, tiene que estar en su tiempo y puede terminar su argumento. Y sobre todo, el tiempo que se me ha interrumpido, me lo voy a permitir, pero no me lo voy a tomar, porque ha sido al señor Martínez Almeida que parece mentira siendo un abogado del Estado, que poco sabe respetar esos términos tan fundamentales de los debates. Bueno, lo que estaba diciendo, yo creo que para nosotros ha sido importantísimo, no solamente esto, sino que... Estamos en un debate o en una sucesión de monólogos. Lo digo porque se lo aclaren a la señora Carmena. Yo sé que a ella le gustan mucho los monólogos. Le gustan un poco los debates, lo hemos visto en el ayuntamiento, pero estamos en un debate y estamos dando cifras, señora Carmena. Lo que no es seguro es la vida para las mujeres, porque la violencia de género es lo que más nos preocupa. Pero si un inciso, señor Hernández, si ustedes son tan feministas, son el único partido que llevan dos candidatos hombres. Algo que decir al respecto, porque para tener un ayuntamiento feminista está muy bien la pancarta y el título. Pero bueno, si pudieran ustedes dar algo de ejemplo, tampoco estaría mal. No han construido las tres escuelas infantiles, no han entrado en funcionamiento, no han entrado en vigor las tres escuelas infantiles. Desde que somos el primer gobierno que construimos 13 escuelas infantiles, mentira. El Partido Popular hizo 32 escuelas infantiles en dos legislaturas, señora Carmena. 32 frente a 13 que ustedes no han sido capaces de construir, pese a las promesas que reiteradamente ha hecho. Yo creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso. Y entonces lo que hacéis es... Lo que no estáis preparados son los progresistas para hacer progresar la sociedad en vuestro problema. Hacéis estas cuestiones y a mí me da la impresión de que no viajáis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!